¡Primicia! Hoy lo bailamos aquí con toda la familia ¡Vamos a salir! ¡Dale! ¡Este zapateo! ¡Este zapateo! ¡Este zapateo! ¡Dale! ¡Bésalo! ¡Bésalo! ¡Bésalo hombre! ¡Dale! ¡Y vamos a cantarlo! Poco a poquito te conocí Poco a poquito me enamoré Poco a poquito te conocí ¡Dale! ¡Poco a poquito me enamoré! El amor que siento por ti Es único y verdadero El amor que siento por ti Es único y verdadero ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano más arriba! ¡Ey! 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 Poco a poquito te conocí, corazón Poco a poquito me enamoré Te voy queriendo más y más ¡A ver! Porque somos Alfredo Larico ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti corazón! ¿Dónde están? ¿Y dónde están los amigos? ¡Los amigos de sonido! ¡Bailan Padrina Menor! ¡Vamos a incertidumbre! ¡Vamos a cantar! Tengo miedo de perderte ¡No me dejes amor mío ¡No me dejes amor mío! 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 ¡Vamos! 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 A poco a poquito te conocí, a poco a poquito me enamoré El amor que siento por ti es único y verdadero El amor que siento por ti es único y verdadero Como zapatean las mujeres, zapateo, 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 zapateo Es así, dale juro, dale juro, epa Arriba, arriba, sonido ilustre, es zapatito ¿Dónde están los hermanos de sonido? Pecariño, ¿dónde está la manchita? Va a salir arriba Esa pollerita, esa pollerita, esa pollerita Cecilia Belisario, Dionisio Ayata, padrina menor De los rechazanitos ¿Dónde está la mancha más tan grande? ¿Dónde está la mancha más tan grande? La mancha más tan grande ¿Cómo la baila? A ver, vamos a salir ¡Sapatea! 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 ¡Sapatea Hola, rico, sí, wey Para ti corazón ¡RICO! ¡Pero que sí! ¡Amábete! ¡Sabor! ¿Cómo le están pasando a las mujeres? A ver ¿Dónde están las mujeres que están recontra felices? Contentas, alegres ¿Dónde están? Aquellas mujeres que no necesitan de nadie para que puedan divertirse